Efectivamente chicos, como veis en el título, hoy se viene un retito aquí de Player Picks con mi amigo Pablo Es la primera colaboración que hago en el canal, es la primera vez que sale alguien en el canal que no sea yo Con lo cual, chicos, vais a tener su canal en la descripción No va a salir aquí en la intro del vídeo porque soy un cutre y he grabado la entrada yo solo Pero en fin, que tenéis su canal en la descripción ¿Y de qué va el reto? Pues vamos a hacer unos Player Picks Y el que saque más media ganará esa ronda El que pierda en total las rondas, tendrá que descartar un sobre, doble más de 83 Y diréis, ¿qué es sobre más de 83 ahí ahora? Pues ahora no hay ninguno Pero es que lo grabamos hace casi un mes y como somos los dos unos sinvergüenzas Pues hemos decidido subirlo ahora, así que chicos, tenéis su vídeo en la descripción Que va a ser el primero que se suba porque es el primero que grabamos Así que si queréis ver lo que ha pasado, primero a su vídeo y ahora a este Así que, sin más dilación, vamos a ver qué ha pasado en este reto de Player Picks Espera, espera, antes de nada, si estás viendo esto sin suscribirte, te puedes suscribir Porque es completamente gratis, así que dentro vídeo Empiezo yo Vale, vale Ah, vale, no puedo mirar Tío, no me está gustando esto Vale, ok Esta la tengo que ganar O sea, a mí ya me da igual descartar, pero quiero ganar la ronda y que tú descartes la doble mejora Voy Vale, vale ¿Qué? Mierda, ¿no? Pero yo quiero, o sea, yo quiero ganar la ronda, es que me química igual esto Hay alguna cosita, ¿no? Uff Sí, pero ahí no Entre los otros dos Es que no sé si fiarme de ti, macho, es que esto es lo peor, ¿eh? Antes te he dicho bien el if, joder Encima tienes un if ahí gracias a mí No como tú Pero claro, yo te he jodido, igual ahora quieres vengarte Ahora mismo estás en el medio Estoy en el medio Y tú me has dicho que el de la derecha, ¿no? Yo, desde luego, no No me jodas Tengo solo dos repetidos Y uno Tengo solo dos repetidos que los tengo ya desde hace tiempo Pero bueno, antes que descartarlos Me da mucho miedo, tío Es que estoy viendo que en una de estas Es que Como salga algo guay en una de estas Bueno, bueno, ¿eh? Uff Uff Ojo No sé qué decirte, ¿eh? ¿En qué sentido? Porque no sé si ayudarte o no Es que Es que quiero que pierdas la ronda Pero me da cosa que descartes eso Joder, otra vez, tío No puede ser No puede ser Que en directo, tío, de verdad Me salga nada Y aquí sí No puede ser O sea, yo No sé si dejártelo 100% al azar Es que quiero ganar esta ronda, ¿eh? Pero Me da un poco de pena, ¿eh? Creo que te lo voy a dejar a ti 100% Bueno, es que Te voy a decir uno, ¿vale? No cojas El último ¿Dónde estoy ahora? Estás en el primero Estás a la izquierda No cojas el de la derecha Es una puta mierda Pero no palmas la ronda Eso para no, claro Mira que he pensado Decirte Coge el primero Y que tú decidas Si te fías de mí o no ¿Cuál era el primero? Una mierda No sé ni quién era Basura, ¿no? Una basura Bueno, por lo menos Joder, quiero Es que a ver Es que como palmes Descartar 4 mejoras más 83 Es que no Es que es Me toca a mi trole Te toca a ti empezar Por favor Es que no sé si quiero que me salga algo No, la verdad Prefiero que no Te lo juro, ¿eh? Te lo juro que no me salga algo Yo estoy deseando que aquí aparezca un atal Aunque lo cojas, ¿eh? Que me salga atal No me jodas No, no es atal No es atal Pero hay un caminante Joder Hay, mira Un repetido Un caminante Y una tremenda mierda Bueno, el repetido Tampoco es que sea muy bueno A ver, esto ha dado nada La verdad O coges el caminante O te vas a tomar por culo ¿Dónde estoy ahora? Estás a la izquierda Te... Te doy una pista Yo no cogería el último ¡No! 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 He sido demasiado cantoso Por vos, Castro Mierda Joder Estoy perdido Estoy perdido Me voy a comer una verga Me voy a comer una mierda Claro, es que yo Desde que hablamos Lo de grabar esto Yo pensaba Que puta Descartar las mejoras tal Pero es que lo más importante Es ganar la ronda Porque al final aquí Es raro que te toque algo Pero es que descartar Cuatro mujeres más 83 Ahí sí que puede haber algo Son ocho jugadores Más 83 al final Sí, es pasta, es pasta Es pasta Son monedas Mira, dale Sin miedo Estoy perdido No sé qué hacer con mi vida Claro, es que a poco Como no sea un caminante Estoy fuera A ver, no te voy a engañar Estoy jodido, ¿no? Está fuera Está fuera, coja lo que coja Pues mira No le hagamos perder Pero te voy a decir Que hay dos repetidos Si lo voy a decir Que descarta Bueno, por eso Lo tengo que descartar Así no le hacemos perder El tiempo a la audiencia Estaba fuera igualmente Bueno, no Hostia, igual me has vacilado No, no, no De verdad Estaba fuera Claro, pero tampoco era malo Decir, no te preocupes Coge lo que cojas Estás fuera Imagínate que lo coge Y de repente sale un 87 Hostia, claro Es buena esa táctica Está fuera Y tienes ahí en realidad Tienes a Sterling Fumberto Si empatamos en la ronda Si empatamos Pierdes tú Para desempatar No, no, no Sí, hombre Para desempatar No, no, no Yo he perdido en mi canal Me parece lo justo Bueno, no, no Claro, pero si tú has perdido Y tienes el mismo castigo Que yo empatando No es justo ¿Y qué hacemos? Si descarto yo De la doble mejora Descartas uno de los dos A ciegas Es solo medio ¿Y si pierdes tú? Si pierdo yo Descarto mis dos O sea, yo hago Si pierdo yo O si gano yo Estamos dos igual La duda es si empatamos Si empatamos Ah, claro Descartamos una Una cada uno Vale, venga A ciegas los dos Sí, sí, sí Ok Vale Venga Let's go ¿Qué tenemos por aquí? Es que no está saliéndome nada La verdad es que tiene pinta que pierdes A ver, igual me has vacilado Lo hemos dicho antes No, no A ver, ese lo tiene repetido ¿Este? Sí Es que a ver Puede ser un Ter Stegen repetido O puede ser mi prima repetida No, no hay caminante Ni hay media Joder, pues este Toma por el culo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No está mal No está mal Estoy contento, estoy contento Oye, muy optimista has sido tú ¿Cómo que tiene pinta de que pierdo? Me dio 83, está muy bien A mí el 81 y digo Va de cabeza por el... No, no, no Es que tú tienes un caminante Parece que no Pero es que yo no estoy sacando nada de aquí Venga, dale ¿Qué significa ese silencio, tío? No me tengas ese silencio A ver, significa que yo creo que estás jodido Que esta ronda la palmas Pero yo creo O hay alguna opción de que Hay opción de que no la palmes ¿Dónde estoy? Estás en el primero Es que no te voy a dar Ningún tipo de ayuda ¡De p***! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! Empate, eh El que palme esta Queda solo uno El que palme esta se jode Sí, sí El que palme se jode Sí Sí, sí Sí, una anestesia Va, va, va Sí, una anestesia, eh Una po... ¡Una polla! ¡Una polla! ¿Qué significa, por favor? Yo te digo ¿Hay uno? Hay uno que si lo coges No, mires, eh Gírate bien Gírate bien, gírate bien, eh Ni de reojito Ahí, ahí Hay uno que si lo coges Es imposible que te gane Pero vamos A ver, a menos que me toque La de Dios Vale, yo no cogería el primero ¿Dónde estoy? Estás en el primero ¡Vamos! 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 ¿Qué era? O Black Hostia, puta, chaval Encima voy a perder Era un 91 Fresquísimo El otro Te he quitado el 182 Entonces era O coges a O Black O coges un 81 Y mamás Venga, va Hostia, puta, tío No, no, no O Black Igual son 90.000 monedas Fuera coña, eh Que te ahorras un SBC Cago en la hostia, chaval Que de la gracia Es que ya has ganado, tío Cojas el que cojas, tío ¿Literalmente? No, me estás jodiendo ¿Quieres que no me ponga nervioso? No, no, literal, literal, literal Literal cojas el que cojas O sea, no te estoy drogando, tío Pero hay alguno guay Hay un medio 84 Bueno, me da un poco igual Es más Te voy a decir No, bueno Digo, te digo Ya la media Bueno, bueno, bueno Te toca palmar Uf, menos mal, eh La remontada, eh Joder, me he quedado Sin el puto Black Tío, encima Voy a tener que descargar Verás tú Voy a abrirlo Y no quiero No quiero tener que ir a buscarte, Pablo No quiero A ver, da un poco igual Que te toque uno bueno Y uno malo Al final se vaya todo por el culo Ya, pero A ver, ¿no? Planteatelo así Por favor, que camine A mí si es fútbol verde o no Ya me da igual Quiero que camine No vale recuperarlo, evidentemente Por favor, por favor Dos panelitos solo Por favor Por favor Por favor ¡Vamos! Camina, camina, camina Bueno, tampoco Es el papu Nada, no pasa nada No pasa nada Es una mierda A menos que detrás haya otro caminante Tampoco está mal No te puedes quejar La verdad que cuando ha salido caminante Digo, no puede ser Podría haber sido peor A ver, claro Es caminante Por lo menos hemos tenido la tensióncita De las dos barritas La verdad que Cuando he visto que caminaba He pensado Por favor, un Cristiano Ronaldo Pues a la mierda El papu Para afuera Pues ya está Suscribíos y dadle al like Al menos, yo que sé Y suscribíos al canal de Pablo Bueno, al canal de Pablo no Solo al mío A mí en Twitch A mí os suscribís en Twitch A él os suscribís en YouTube ¿Vale? ¿Cómo ves el trato? Solo pensando en el dinero Este chaval, eh Lo único que me importa Y hasta aquí el vídeo, chicos Pues como veis Bueno, en su canal tuve suerte Y en el mío No, es lo que hay Me salió el papu Y yo tengo que descartarlo Si no tuviese que descartar nada Fijo que me sale Yo que sé Un 2,5,3 Seguro Pero bueno, lo peor de todo Es lo black ese que me salió Y no pude coger Soy una mierda Soy una mierda Y nada más, chicos Como siempre Si estás viendo esto Y no estás suscrito Suscríbete Deja tu like Y nos vemos En próximos vídeos Chao, chao Chao, chao